Música Inaugura el diputado federal Sergio Lorenzo Quirós Cruz, clínica de 30 especialidades médicas, misma que llevará su nombre. Esto después de ocho meses que iniciara el proyecto, dice Héctor Cruz Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados Solidaridad de Poza Rica. Es una clínica con 30 especialidades, se le va a llamar clínica de especialidades médicas Sergio Lorenzo Quirós Cruz, en honor a su líder de la Asociación de los 30 y a quien siempre nos ha puesto el ejemplo de cómo debemos de trabajar y cómo debemos de hacer las cosas. Agrega Cruz Rodríguez que esta clínica contará con quirófanos, cuneros, rayos X, análisis clínicos, entre otras, siendo un hospital de primera que dará servicio las 24 horas, no solamente a jubilados, también al público en general con precios accesibles, contando con cuatro ambulancias y un gran número de personal. Esta es una fuente de trabajo que va a contratar aproximadamente con unas 100 personas, entre ellos están los médicos especialistas, especialistas, médicos generales, enfermeras, camilleros, resucionistas, personal de intendencia, aproximadamente son 100 personas. Comenta que esta clínica no es por negocio, es para dar un servicio social a varios municipios de la región y a sus afiliados de 4.500 socios. A pesar de haber sido criticados, esta clínica es una realidad. Hemos sido criticados porque nos dicen que no es posible que estemos dando un servicio médico al que tenemos derecho, el petróleo mexicano nos da el servicio, pero desafortunadamente en casi todos los hospitales, no tan solo de petróleo mexicano, sino todos los hospitales a nivel federal, pues por falta de presupuesto a veces que no se da la atención con la protección que se requiere. Informando para el Mundo TV, Jorge Hernández.